Muy contento por la realización del Cholita Running La primera edición, ojalá la podamos seguir haciendo La primera vez que hacemos algo, bueno, mi primera vez en realidad Porque estoy a cargo hace poco de la coordinación de deporte Así que con la Escuela de Atletismo Municipal, Juan de Marcela Crespo y Lucas Maripan Pudimos realizar por primera vez Cholita Running en el marco aniversario del pueblo Así que ojalá haya salido bastante bien, seguramente hay que corregir un montón de cosas Nos iremos a preparar mejor para el año que viene Y trataremos de realizarlo más seguido y hacer otros eventos para atraer más gente Y que haya un poco más de movimiento en el pueblo La presenta acá a la carrera en Cholita La invitó la amiga Marce que compartió un par de torneos y de Araucanía Así que la verdad que bueno, me hizo la invitación y pudimos venir acá con la familia a compartir Así que bueno, vamos a estar acá haciendo parte del evento Hace dos semanas corrí un maratón Retomé el entrenamiento hace una semana Así que vamos a tratar de participar y pasarla bien Hola, buenas tardes Bueno, primero que nada agradecer a todos los que vinieron a participar de nuestra primera edición Re contentos estamos con la gente que vino Y acá estamos finalizando los 10 kilómetros Espero que la próxima edición tengamos más gente y el recorrido les haya gustado La noche no pudimos ni dormir Fue el tema de mi vida Así que nada, muy tranquilo y esperando que termine los 10 kilómetros Hacemos la planeación y seguimos con los más chiquitos Muy buena carrera, estuvo en los circuitos, disfrutó bastante, sí Estaba un poco duro el calor y bueno, por ahí el ripio está bastante Pero bastante contento Veníamos de carrera en carrera probando los 5 kilómetros Así que era una más Y para siempre los chicos de Chulila siempre Pero bueno, tenemos mis amigos acá que corren Así que veníamos con la intención de correr y pasar un buen momento con ellos Bueno, linda, la verdad que muy linda la carrera Está buenísimo que se empiece a fomentar acá algo de running Que tenemos hermosos lugares para hacer Y ojalá se siga haciendo otro tipo de competencia Promocionándose y metiéndole Yo creo que esta estuvo buena Va a servir de experiencia para que la gente que vino Se corra la bola y para la próxima se siga subiendo más gente ¿Qué fue lo que más costó de la carrera de todo el tramo? No, el pedacito de su vida Estaba pesado el día Pero bueno, después fue rápida Una carrera bastante llevadera de rápido Una experiencia muy linda No es la primera vez Ya, va Estoy arrancando hace poquito Y la verdad que está bueno Es una experiencia muy linda Así que felicitaciones al equipo de atletismo que organizó este evento Y por más Así que muchísimas gracias Y contento porque no esperaba salir primero Así que muchas gracias por todo Gracias a ti Gracias a ti